Hola, ¿qué tal amigos? Vamos a hablar del avance número 58 del desafío The Bugs, pero antes vamos a hablar un poco de lo que pasó en el capítulo 57. Pues vimos que Zeta le devolvió el dinero a Gamma y fue y les quitó el dinero a Alfa. La verdad es que quedaron muy destrozados y con muy poco dinero. Una de las que le fue peor fue Karina, pues que se quedó sin nada. Y en la prueba de la muerte, pues tristemente se fue de Alfa, Otoniel, se salvó Criollo, se salvó Duván y se salvó Tarzán de primero. La verdad es que la despedida de Otoniel fue bastante sentimental porque pues nadie quería que se fuera de más. Él era un muy buen competidor, esperaban que estuviera muchísimo más tiempo dentro del programa. Yo quiero saber a ustedes qué les pareció la salida de este gran competidor. Bueno, para el capítulo 58 ya veremos un nuevo ciclo. Este será el ciclo de las mujeres, donde empezará con el desafío de sentencia y hambre. ¿Quién ganará este desafío? Opinen ustedes.